Felicitaciones Diego, te vas con un podio de la plata en las pick-up. Si, contento, la verdad que se nos negó la victoria, pero bueno, más allá de eso, un gran fin de semana, un gran potencial, una maniobra apretada en la largada con el Gurí, donde intentó por fuera y a mi forma de ver me apretó un cachitito, pero bueno, por suerte nos pudimos entender en esa maniobra, que es lo que estábamos hablando también recién con el Gurí, y evitar el toque, y después correrlo, corrimos a fondo, la verdad que corrimos para ganar, pero bueno, no se nos dio, y creo que salió una muy linda carrera para el espectáculo. Felicitaciones. Ganaron en todos.